Amigos, hoy es la Copa Obi-Wan, un torneo por una skin gratis y teníamos que ganarla. Así que le hablé a mi amigo Roxanne, que es uno de los mejores jugadores de consola y hasta topea los torneos de PC. El torneo lo jugamos super agresivos y le peleamos a todo el mundo, así que quédate hasta el final para ver qué tal nos va. No olvides dejar tu like y suscribirte y comenzamos con el video. Bien amigos, comienza la primera partida y Roxanne me dice que no va a poder jugar el torneo completo, así que teníamos que conseguir la skin rápido. Para conseguir la skin teníamos que llegar a 145 puntos, así que teníamos que pushearle absolutamente todos los equipos. Le pega uno, le pega uno. 44, ya bajé, 70 al de atrás. Aquí más. Muérete uno. Está perdido el wey, está perdido. Buena, let's go, let's go, let's go. Voy a poder ir separado. Boqueado. Muerto, muerto, muerto. Si me dijeran que no tengo aim, así te creo, bro. Te lo juro. Muerta uno. ¿Se quedó aquí en mi cono? What the fuck? ¿Te encuentro white? Muerto, muerto. Se bajó, wey. Muerto, muerto, muerto. Nice. ¿Estás bien, estás bien? Te tiras peces fast. Me pegaron muy duro, me pegaron muy duro. Ahí voy. Muerto, uno, muerto, uno. Buena, buena. Vamos a poner minis. Subo. Lo coné. Buena. Buenísima, buenísima. Este, al gato, al gato, al gato. Aguas, porque tiene el sable. Crackeado el morado. Muerto. Crackeado. Así, aguas con el sable, con el sable. Muerto, muerto, muerto. Buena, 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 buena. Son Travis. Le empecé, le puse cono. Bien. Muerto, muerto. Hay gente volando así encima mío. Es una foco. Le bajé 60 la foco. Buena. Crackeado, buenísima. 33 white. Muerto, muerto, muerto. Let's go. Ahí va otro. Come on. Crackeado. 60 white. Muerto también. El otro dúo ya está subiendo. Ya está aquí el último. Son los últimos, son los últimos. ¿Quién? Pero qué rat es este güey. Muerto. Nice. Let's go. Mira, es un coreano. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Rexon! Nice. Let's go, güey. No manches. ¿Cuántas kills hicimos? 12 y 20, güey. Te aventaste 20 kills solo, güey. No manches. Let's go. No puedo creer que hiciéramos 32 kills, güey. Qué pedo. ¡No! ¿Cómo no vamos a ir top 1 con 32 kills, güey? Dios mío santo. Pues, ¿qué ocupas hacer, güey? ¿Matarte a toda la lobby o qué? Amigos, ¿pueden creer que comenzamos el torneo con una partida de 32 kills? Estábamos loquísimos. Así que, claramente, íbamos a hacer lo mismo en la segunda. Pero, pues, la verdad, ese no fue el caso y me terminé muriendo en el aire. Así que, rápidamente, vamos a pasar a la tercera. Está ahí atrás de esa roca. Atrás de esa roca, atrás de esa roca. La tiene muy difícil para moverse. 30. Ya saca. 30. Muerto, muerto, muerto. Dios mío santo, güey. Voy a darle al segundo. Paso ahí. 34. 32. Crack. 1 HP muerto, muerto, muerto. Oh, my God. Por Dios mío santo. Por favor. Pullbox. No, güey. Lo hice rebotar, güey. Lo hice rebotar al compa. O sea, hubiera quedado mejor si no le fallaba el escopetazo, pero... Se cambió la pared. Queda aquí por un lado. Queda aquí por un lado. Le digo para acá. Le digo para acá. ¿Puedo, Kono? ¿Está aquí abajo? ¿Voxeado, boxeado? ¿Quién? ¡Wow! ¡Me jalaron! Ok, ok. Chileo, chileo, chileo. Sí, sí, sí. Estoy chileo. Mucho río. Te llamo, güey. Estoy lleno. No, estoy muerto. No, güey. ¿Puedes irte tal vez? ¿Vivir? Oh, my God, güey. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Corre! ¡Métete a tilt, métete a tilt, métete a tilt, métete a tilt. ¡Oh, my God, güey! Es que me persiguieron muy feo, bro. 346 minutos más tarde. Se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Déjalo a Circe, 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 déjalo a Circe. Tienes un fusil, no le vas a bajar vida. Buena, te amo, güey. Cáles puedes hacer caso, bro. 12 segundos después. Tengo 150 de ahora también. ¡Wey! Hay dos güeyes escondidos en un cono, güey. Quería avanzar y se to... Ya tienes que pelear de Stike. Buenísima. Nice try, nice try, nice try. ¿Qué te puedo decir, güey, la verdad? GG, bro, GG. Sí. Crackeado. Muerto uno. Se mataron uno y uno, eh. Quedan puros solos, quedan puros solos. Se mataron uno y uno. Vamos a matar a los dos ni de pedo. Crackeado. 29 de white, 29 de white. Mucho guan, mucho white. Muerto, muerto, muerto. Nice. Let's go, bro. Sí, mira, mira, mira. Está, anda, está abajo, está abajo, está abajo. Lo mató, lo mató. Hago finish, mira, espere ahí ahí, espere ahí ahí. 43 de white. Me lo ganó, me lo ganó, me lo ganó. Oh my God, mi compa. 30. Pero recargo la zapata. Muerto, 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 muerto. Nice. Bro. Cae en la cabeza. Vean esta play. Dios mío santo, güey. Crackeado, 1 HP? Sí, sí, sí. Muerto uno, muerto uno. 40 white. El otro lo mataron, creo. Lo mataron. Crackeado. Son los dos, son los dos, son los dos. Muerto uno, muerto uno. El otro está a la derecha. Oh, no sé. Me he perdido. ¿A qué finish? Van a caer más, van a caer más. 40 white. Buenísima. ¿Cómo se fue? 40, te mató. No. Oh my God. Ven, tengo un patinete. Ven, ven. Voy, 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 voy. Sí, güey. Nice. Vete a volar, reto. Ya, ya, ya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No. No, güey. Siempre matan volando. Siempre me muero en el aire. Y amigos, aunque no estábamos llegando al final de la partida, estábamos sacando muchas eliminaciones, por lo cual íbamos hasta top 23 del torneo. No, güey. 20, 20. 100, 100, 100. Muerto uno. Vino, se entretene cuidado. Ok. Ok. Muerto, 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 muerto. Ja, ja. Oh my God. Baila la rata, baila la rata. Ja. Ahí. Muerto, muerto. Todo está abajo. Buena, buena, buena. Nice, 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 nice. Qué bueno. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Ven, 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 ven. One SP, ok, ok. Voy. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Sígueme, sígueme, sígueme. Literal, es ahí perfecto. Estoy, estoy, estoy. Ok, ok. Aguiar. Ven. Ok. Vamos, vamos, arriba, vamos, arriba. One SP, one SP, one SP. Sí, puede subir, sí puede subir. Muerto. Buena, buena, buena. Agárralos más y sube, agárralos más y sube conmigo. Estoy aquí muy fino, muy fino, muy fino. Va a ver si el porro empezará uno. En el café no hay nadie. Ahí, van por arriba, por arriba, por arriba. No. Dale, dale. Qué raro estuvo eso. Buena. Uy, te lo hiciste cagada. Qué buenísima. Amigos, se nos acababa el tiempo y quedaban 20 puntos y Roxanne tenía que irse después de esta partida. Así que teníamos que conseguirla. ¿Era ahora o nunca? Ok, ok. Véjame. Te sigo, te sigo, te sigo. ¿Se fue un Ferrari, eso no hay? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¿Demasiado? Güey, ¿esto es serio? ¿Se hizo vida? Dale, dale, dale. Oh my God. Wow, ¿cómo? ¿Se hizo vida? ¿Cuánto quedó en Europa exactamente? 145. Así es, amigos. ¿Se escucharon bien? Necesitábamos 145 puntos y teníamos 137. Y Roxanne ya se tenía que ir, pero lo convencí de jugar 5 minutos de la partida y que ya después me dejara solo y yo me iba a tener que encargar de clochear esto y poder conseguir la skin. Yo creo que ya me voy. Yo creo que ya me voy. Dale, pa, date. Nomás tienes algo que me puedas dejar, Anel. Date, pa. Buena suerte. Gracias. Igual, igual. Dale. Si la sacas, llegamos con 740. Date, pa, date. Pues nos toca, amigos, ponernos la 10. Ponernos la de Cristiano. Madre mía, madre mía, madre mía. No. Déjenme decirles que está complicado. Vamos. Let's go, bro. ¿Qué fue con mis FPS, güey? Se está muriendo mi compu. Vamos. Estoy frito, güey. ¿Qué pedo conmigo? Soy el mejor del mundo, bro. Confirmado. ¡No! Yo creo que la conseguí. Yo creo que la conseguí. Yo creo que clocheé. Yo creo que clocheé. Ahorita se van a cargar los puntos correctos. No son 147. No sé cuántos hicimos. Hicimos 153, amigos. 153. Se sacó. Debe de haber sacado, güey. 153 puntos. Top 200 algo. No podemos bajar 500. No podemos bajar 500 lugares. Y miren, después de todo, sí la pudimos conseguir. Estuvo muy divertido el torneo. La esquina está bastante bonita, sobre todo si te gusta Star Wars. Así que estoy bastante contento. Si les gustó el video, amigos, por favor, dejen su like. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse otro video. Y los veo en el próximo video. Adiós.